Bienvenidos a Viajando con Amaury V. Me encuentro en Tine Square, que es el corazón de la ciudad de Nueva York. Y con el paso de los años, se ha transformado en un símbolo de esta ciudad que no duerme. Con sus miles de luces y sus grandes carteles, Tine Square se ha convertido en todo un símbolo de Nueva York. Veamos. Lo que conocemos hoy como Tine Square, era una zona que pertenecía a un militar bajo las órdenes de Joe Washington llamado John Scott. Su mansión estaba ubicada en lo que hoy es la calle 43. Antes del siglo XX, Tine Square era llamada Plaza Long Grey. Y para 1904, la plaza fue rebautizada como One Tine Square, tras mudarse las oficinas de New York Times. Y en 1920, la plaza se llenó de teatros, hoteles y salas de conciertos. En los años 80, la zona tuvo un declive, llenándose de prostíbulo, cabaret y drogas. Pero en 1994, el alcalde Rudolf Giuliani le devuelve el esplendor. Seguimos viajando con Amaury. Tine Square, junto al Center Park, se han convertido en los dos lugares de Nueva York que más han salido en televisión y en películas de cine. Cuando esté en Nueva York, des una vertica por Tine Square. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!